Eres argentina. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, mujer. Muy contento. Debería estar cansado para lo que hemos estado haciendo. Y no, ¿sabes? Que tengo unas pilas que no las había sentido en otros tiempos. De verdad, hemos andado por todos lados, pero estoy encantado de las cosas que están pasando. Además, esta es una ciudad que creo que lo menos cansado es cantar en los recitales. Lo cansado es atender al montón de amigos que tengo acá, que casi todos viven medio de noche. Entonces, siempre que hay vinito y esas cosas, estamos desvelados siempre. Traigo un horario completamente cambiado. Qué rico. Oye, pues viene también para que me inviten a una de esas, ¿no? Pero, ¿saben qué? Y nos da también, este, mucho gusto que Ricardo esté aquí con nosotros en, bueno, fuera, ¿no? De un hotel o fuera de... El barrio que es una maravilla. El barrio de Santelmo, donde podemos encontrar de antigüedades y de cosas hermosas, ¿no? Una maravilla. Aquí bailan tango en la calle. Sí, aparte. Vos sabés que, eso hay que confesarlo, el único baile que creo que está como para mí es el tango. ¿Viste que el hombre está como más rígido y yo como no me muevo nada, mujer, soy terrible para bailar? Me voy. Hay aquí unas tanguerías. Bueno, hay muchas tanguerías como para turistas, ¿no? Pero hay unas tanguerías de barrio, donde bailan los señores de siempre, que son una maravilla. O sea, yo he salido a las ocho, nueve de la mañana ahí porque te enseñan. Además, hay señoras que están ahí, te enseñan, les das una plata y entonces te enseñan a bailar tango. Es una maravilla. Pues miren, yo voy a invitar a Ricardo a que, bueno, a que nos tomemos algo. En uno de los, para que conozcas también, de los bares, de los lugares típicos. Porque aquí, déjenme decirles que también se nos va a juntar la gente. Ricardo, que yo no sé también cómo lidias tú con todo esto de las fans que aquí en Argentina son entregadísimas. Qué bárbaro, me tiene impresionado, te lo juro. Mira, este, pues, ¿sabes que hemos como que aprendido a convivir de alguna manera? En que, como la naturalidad de venir y pararnos ahí sin que pase nada, es como que, como que menos golpeador, ¿no? Yo creo que si de repente uno viene con un séquito de gente, es un poquito más complicado. Aquí estamos entrando a un cafecito. Sí, este es uno de los cafés, bar. A ver, vénganse para acá. Que ya tenemos aquí este. Y miren, aparte de la vista que tenemos, no nos podemos, a ver, quitando lente, ¿verdad? Mejor, ahí está, quitando lente. Y vamos a pedir un café, ¿verdad? ¿No habrá un cafecito acá? A ver, sí, un café, no puede, capuchino, descafeinado. Un expreso para regresar a la vida. Ricardo, aparte, tú, bueno, estábamos comentando de lo que es tan importante para ti también Argentina, ¿no? Porque viviste algún tiempo por acá. Sí, estuve un tiempo acá. No mucho, como alguna gente piensa. ¿Cuánto tiempo fue? Estuve como, fue cuestión de varios meses que estuve acá. Fue una época fantástica. O sea, la gente piensa que yo me dedicaba como a trabajar en algunos bares o en la... Pero realmente yo estaba descansando. O sea, huyendo un poco del primer encuentro que yo tuve con aquel primer disco mío, del que he hablado tan mal, y que me lo encuentro por todas partes. Por ejemplo, ahora en Argentina. Imagínate lo que eso significa para mí. Creo que estaba en tercer lugar de ventas. Ese disco que tanto odio, que lo grabé hace tantos años en Guatemala. Ahora hicieron un compilado de dos CDs en uno. Imagínate eso. Y entonces me vengo a enterar que el disco estaba caminando bien. La gente me canta de repente en la calle las canciones. O me comienzan a pedir canciones que yo grabé hace 15 años en Guatemala. De aquel disco que tanto critico. ¡Vamos! 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 Además de los temas, te hablo como público, ¿no? importantes y que más llaman la atención a lo mejor dentro de lo que Ricardo Arjona nos puede decir. Son cosas de pareja, cuestiones de amor, de desamor. Pero ¿qué cosas serían las que en este momento a lo mejor, no sé si sería la palabra correcta, te obsesionen? Para decirle a la gente o te obsesionen en la cuestión muy, muy personal. Yo ahora estoy en una etapa bastante interesante para el compositor. No te voy a contar por qué, pero estoy en una etapa. No, estoy en una etapa. Están pasando muchas cosas, muchas cosas. Hay muchos círculos que están volviendo al camino del principio. Hay cosas que me están pasando, unas muy buenas, unas bastante malas. Lastimosamente, el compositor, no Ricardo, sino el compositor, ese otro yo que cargo adentro, vive de eso, de los golpes fuertes, de las emociones complicadas. No vive de las cosas simples. Le gustan las emociones fuertes. Y estoy pasando ahora por un montón de emociones fuertes que estoy tratando de la manera de similar y que sin lugar a dudas van a dar como resultado un montón de canciones, lo cual es fantástico, ¿no? Regularmente cuando hay muchas canciones, las cosas que estás pasando como persona quizás no son tan fantásticas como las canciones, pero es interesante. Yo he aprendido a disfrutar la vida de los dos. Del Ricardo, de siempre, del tipo, del amigo de sus amigos, de la casa, y del otro Ricardo que es el que compone, ¿no? Entonces celebro tanto una como la otra. Digo, bueno, ahora se está sacrificando este tipo. Cuando Ricardo, el tipo, se la pasa muy bien, casi no escribe nada, mujer. Entonces cuando están pasando otras cosas, el otro le da por escribir. Entonces lo disfruto más. Yo te digo, para mí hay dos cosas en la vida que son placeres inmaculados. Una es pararme en un escenario y sentir lo que pasa ahí, y dos es terminar una canción que me gusta. Hay un aspecto que es la soledad, ¿no? Que la necesitamos por naturaleza como seres humanos, ¿no? Y que tenemos que aprender a disfrutarla. Y hay otra que es la desolación, ¿no? Que es el sentimiento de que no puedes estar solo y de vacío, y de que hay algo raro por ahí, ¿no? Una es la que estás solo porque te gusta, porque querés. Y otra es porque no tenés, otra es ver al teléfono y no tiene a nadie quien llamar, y que nadie llame, ¿no? Esa es la más complicada. Aprender de alguna manera a convivir un poquito contigo es bueno. Mira, el recital este empezó en una parafernalia de ideas extrañas. Empezamos con una escenografía muy, pero muy grande, que simulaba un barco, y que después no pasó. Sí, se cambió, ¿no? Se quedó en el camino, sí. Ahora estamos en un bar. Un bar, pero de verdad. Tiene messe billar, tiene mesero, tiene una mesera también, le sirve traguito de verdad, la gente puma. De verdad que nos construimos un lugar lo más cómodo que he tenido en mi vida, en un escenario, la verdad. ¿Cómo tomas tú las críticas, Ricardo? Las críticas, trato de tomarlas lo mejor que se pueda. Algunas las... Cuando vos sentís que alguien es crítico de tu trabajo, es una cosa. Cuando vos sentís que alguien se convierte en enemigo de tu trabajo y de tu persona, es otra completamente distinta. ¿Hay algo que quieras decirle a toda la gente de Latinoamérica, de parte de Europa, que te está viendo, Ricardo, aquí desde Buenos Aires, en toda esta gira de Galera Caribe, lo que has conseguido, lo que falta todavía por llegar? ¿Qué les digo? Yo no tengo más que agradecerles la posibilidad que me están dando de poder estar en tantos lados, llevando este recital que nos tiene muy emocionados. Digo, nos tiene porque estamos encantados todos los que estamos ahí arriba. Charlo mucho con los músicos y todos están muy contentos del espacio que creamos para hacer esta gira, de las cosas que están pasando ahí arriba, y la posibilidad enorme que nos da la gente, prácticamente toda América Latina, de llegar, visitarlos y meternos un poquito en sus oídos y en sus ojos a través de estos recitales. Y que estoy enormemente agradecido porque sé que en estas épocas de crisis hay que estar verdaderamente emocionado para comprarse un boleto y ir a pelearse con las filas y con el tráfico y con el presupuesto para poder ir a ver a un cristiano que está cantando. Así que yo estoy muy agradecido y trato todos los días que salgo de pasármela yo lo mejor que se pueda porque sé que de esa manera es la única que puedo hacerlo pasar bien a la gente que nos... Ricardo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Buenos Aires y en todos los lugares que parten de la gira. Te deseamos toda la suerte del mundo. Te queremos mucho. Igualmente, Mónica. Igualmente. Pues de aquí arrancamos y nos vamos a lo que nos falta. Creo que vamos después a Estados Unidos, Venezuela, Colombia. Vamos a hacer prácticamente toda América Latina. Y a ver si en una de esas te caes por ahí también. Yo encantado. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Bye. Mónica. Mónica.